Muy buenas noches, jueves 30 de mayo. Bienvenidos a Comarcal Noticias. La política continúa marcando la actualidad. Novedades en los recuentos de votos y rondas de contacto entre los partidos. Comenzamos con los titulares. El Partido Socialista corta su distancia con los populares. Recuperan 211 votos de las pasadas elecciones. Fueron adjudicados por un error en una mesa electoral a Ciudadalor. En unos minutos les contamos más. Fulgencio Gil se reúne con los líderes de Vox, Izquierda Unida Verdes y Partido Socialista. Continúa la ronda de contactos para formar gobierno. Pedro Sosa y Diego José Mateos no van a apoyar al Partido Popular. Melilla, Ceuta y Lorca son las ciudades que presentan las mayores medias de hijos por mujer. En la Ciudad del Sol el promedio es de 1,68 hijos por mujer. Las Islas Canarias y el norte de España tienen los índices más inferiores. Cansado del trabajo, el síndrome del trabajador quemado afecta al 10% de los trabajadores. Ya se ha reconocido como una enfermedad más, pero tiene solución. Basta con organizarse o cambiar de empleo. Un error en un colegio electoral quitó votos al Partido Socialista. 211 papeletas fueron asignadas a Ciudadalor cuando en realidad eran del PSOE. Se acorta así la distancia entre los socialistas y el Partido Popular. Empataron a 10 concejales, pero la candidatura de Fulgencio Gil fue la ganadora por 720 votos. Ahora, tras la rectificación, se suman 211 votos al Partido Socialista, por lo que la distancia entre ambos partidos fue de 509 papeletas. El error se produjo en el recuento de una mesa del colegio electoral situado en la Escuela de Música. Fulgencio Gil continúa su ronda de reuniones con los partidos que han obtenido representación en el ayuntamiento. A las 11 de la mañana se producía el encuentro con Maricarmen Menduiña, líder de Vox. Durante algo más de media hora han mantenido una conversación que ambos califican de positiva. No serán ellos quienes decidan sino sus presidentes regionales en el caso de que Ciudadanos se decante por el bloque de derechas. Aún así, tanto Gil como Menduiña han mostrado buena predisposición. Pues cuando ha terminado esta reunión se han dirigido a los medios de comunicación. Van a escuchar lo que nos decían. Hemos hablado, no hemos concretado nada, es muy pronto. Es un periodo de negociación largo, hasta el día 15 de junio. Pero, bueno, evidentemente la voluntad es abrir una línea de colaboración política entre los dos grupos, entre el Grupo Municipal Popular y el Grupo Municipal de Vox, que van a tener, lógicamente, al ser dos concejales y establecer una línea de colaboración que más adelante puede dar lugar a acuerdos concretos y puntuales. Al margen de que, por supuesto, como bien ha dicho él, la colaboración puede que llegue a ser efectiva, tenemos que matizar muchísimas cosas y hablar de muchos puntos que quedarán claros más adelante. Hay que dar un poco de tiempo a esto. Esto es una toma de contacto positiva, totalmente positiva, pero no deja de ser una toma de contacto. Una hora después, a las 12, Pedro Sosa llegaba a la Alcaldía Noble para reunirse con Fulgencio Gil. El encuentro no ha superado la media hora y, a pesar de que personalmente mantienen una buena relación, en cuanto a lo político es obvio que sus caminos no van en la misma dirección. El líder de Izquierda Unida Verdes ha querido hacer hincapié en que es Ciudadanos quien tiene la llave de la gobernabilidad en Lorca. Y desde su agrupación ya han adelantado que no van a depositar su confianza en el Partido Popular. Pedro Sosa y Fulgencio Gil han ofrecido sus declaraciones por separado. Las van a escuchar. Evidentemente, políticamente, la distancia es muy grande, sin perjuicio de que hemos hecho un balance positivo de estos dos años en los que he ostentado la Alcaldía, donde hemos podido alcanzar muchos acuerdos puntuales. No descartamos, lógicamente, colaboraciones puntuales en el próximo mandato, pero, bueno, evidentemente no se puede hablar de acuerdos de gobierno de ningún tipo, dada la gran distancia ideológica. No vamos a formar gobierno ni dar la confianza a ninguna de esas fuerzas políticas. Por lo tanto, esa va a ser nuestra postura y aquí, quien tiene la llave la tiene el señor Morales de Ciudadanos y esa llave se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si se abre hacia la derecha, obviamente, vamos a tener un escenario de Vox en Lorca y de que se alíe con esa fuerza política. Y si se abre hacia la izquierda, que, lógicamente, estaría abierta hacia el Partido Socialista, pues, bueno, vamos a hacer una valoración de toda esa cuestión si se produce ese escenario. Y a la una era el turno de la primera toma de contacto entre Fulgencio Gil y Diego José Mateos. Los dos candidatos a la alcaldía han mostrado sus posturas. El alcalde en funciones, por un lado, le ha explicado a Diego José Mateos que tiene intención de gobernar por ser la candidatura más votada. El líder socialista ha expresado que ellos también quieren formar gobierno porque, asegura, Lorca ha votado por el cambio. Los dos partidos buscan el apoyo de Ciudadanos para gobernar, pero tan solo uno lo hará. Recuerden que el 15 de junio sabremos la respuesta. Por separado, también, nos han explicado de qué han hablado durante su reunión. Evidentemente, no hay posibilidad alguna de acuerdo, como es lógico, porque, bueno, cada uno ahora juega su partido. Y, bueno, yo, lógicamente, pues, he remarcado la legitimidad que considero que tiene mi proyecto y mi equipo al haber sido la lista más votada y haber ganado las elecciones. Le he puesto en conocimiento nuestra posición, que es la de intentar formar gobierno. Nos sentimos legitimados al tener desconcejales. Tenemos los dos, estamos en ese empate técnico y nosotros entendemos que lo mejor para Lorca, lo que buscan los Lorquinos, lo que han votado los Lorquinos, es cambio. Tenían 13 y han bajado a 10. Nosotros, de 8, hemos subido a 10. Por lo tanto, entendemos que el mensaje, la tendencia y lo que buscaban los Lorquinos es ese cambio para mejorar nuestra ciudad. Y más asuntos. El Tribunal Supremo de Justicia da la razón a la comunidad y obliga a un afectado por los terremotos de 2011 a devolver la subvención para la reparación de su vivienda. El damnificado tendrá que devolver 8.000 euros al no justificar la inversión de esta cantidad en la reparación de su domicilio. La sentencia desestima el recurso que presentó el afectado, por la cual reclamaba la declaración de caducidad del procedimiento de reintegro abierta contra él. Lo que sí que se ha aprobado es la parte de la apelación que reclamaba la reducción de los intereses que igualmente le fueron exigidos. Gloria Martín ha querido puntualizar que en este caso concreto, el afectado decidió devolver la cuantía de forma voluntaria. Y más asuntos. Continuamos. Ya se lo contábamos ayer. El chiringuito de la casica verde de Águilas ardía en la madrugada de este miércoles. Hoy les ampliamos la información. Vean. Así ha quedado el famoso chiringuito de Águilas completamente calcinado. Cuando llegaron los compañeros comprobaron la veracidad de la información y acudieron de inmediato dos dotaciones de bomberos que procedieron a sofocar el incendio, que era bastante grande, la verdad. Daños personales no, pero el chiringuito ha quedado prácticamente calcinado. El fuego generó una gran columna de humo y los bomberos poco pudieron hacer por salvar su estructura. La estructura era de madera, con lo cual el incendio era bastante vistoso y virulento, pero bueno, al final los compañeros tardaron una hora y media en sofocarlo y fue impactante porque es un chiringuito que es mítico aquí en Águilas y entonces la zona que se encuentra, que es una zona protegida, cerca de las calas. No es la primera vez que se produce un incendio en un chiringuito de la localidad costera. Quiero recordar que uno en la playa de Calarreona y dos veces el chiringuito de la colonia, que eso es más significativo. El mismo chiringuito ha ardido dos veces la misma temporada. Los primeros indicios apuntan a que podría ser provocado, ya que el pasado viernes sofocaron un conato de incendio en el mismo lugar y al parecer se encontraron las clásicas pastillas utilizadas para encender el fuego en las barbacoas. La Policía Judicial ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. La Asociación Amigos de la Música de Puerto Lombreras recibe una subvención de 36.000 euros, dinero que irá destinado al fomento de la cultura musical de la localidad. El consistorio ha aumentado en 3.000 euros la ayuda que ofrece a esta asociación por su implicación, trabajo y esfuerzo en la promoción de la música. Por su parte, la Banda de Música Municipal se compromete a organizar y dirigir aquellas actividades musicales que se estimen oportunas para el fomento de una cultura musical dirigida a todos los públicos. Pues precisamente el Ayuntamiento de Puerto Lombreras abre el plazo para solicitar subvenciones a las instituciones y asociaciones locales. Está previsto que se repartan 29.200 euros a asociaciones sociales, culturales, de vecinos y deportivas de la localidad. Los colectivos interesados en este tipo de ayudas deben presentar su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento antes del 19 de junio. Las subvenciones a otorgar tendrán por objeto la financiación de los programas de actividades, gastos generales y de mantenimiento de las asociaciones. Seguro que la campaña Adictos a la Salud ha llamado su atención. Carteles inspirados en las cajetillas de tabaco pero con mensajes muy peculiarias se han colocado por toda Lorca. Una campaña que se ha desarrollado durante el mes de mayo con un propósito claro, fomentar la actividad física entre la ciudadanía. Las pachangas de baloncesto no alargan tu vida, una hora de yoga al día no mata o el running escuchando música no daña tus arterias son algunos de los mensajes que se han podido encontrar en marquesinas, autobuses o demás mobiliario urbano. A través de la página web de la campaña que se puso en marcha, los ciudadanos han podido participar en el sorteo de varios bonos mensuales, trimestrales y anuales en el uso de actividades deportivas municipales. Maricarmen Ruiz y Juan Miguel Bayonas nos dan más detalles sobre esta campaña. Quiero destacar algunos datos de esta campaña que son significativos como los 15.000 usuarios únicos que hemos alcanzado a través de Facebook y otros 56.600 usuarios únicos que hemos alcanzado solo con la campaña publicitaria. Los 15.000 serían con los sorteos propiamente dichos a través de Facebook y los otros 56.600 con la campaña en general. 250 participantes en estos sorteos. Lo que se pretende es fomentar la actividad física entre la población, entre los lorquinos para así gozar de una mejor salud. Creo que la campaña ha sido todo un éxito, ha habido mucha participación y vamos a seguir trabajando en esta línea porque trabajar en hábitos saludables es fomentar la salud y mejorar la calidad de vida de los lorquinos. Nos vamos ahora hasta Mazarrón. La playa de Volnuevo será la primera en tener instalaciones deportivas de calistenia de toda la región. El parque de ejercicios tendrá barras paralelas, dobles, bajas, complejo de flexiones, de fry style y múltiple. Instalada en la arena de la playa frente a las erosiones ofrecerá una nueva opción de ocio saludable a vecinos y veraneantes. Para ello se han invertido más de 16.000 euros. Lo dice el INE. Lorca es la tercera ciudad de España con mayor número de hijos por mujer. Por delante tan solo nos encontramos a Ceuta y Melilla. La media por mujer es de 1,68 hijos, una cifra muy elevada en comparación con el resto de municipios españoles de más de 20.000 habitantes. Por el contrario, los promedios más bajos se dan en las Islas Canarias y en el norte de España, concretamente, en San Cristóbal de la Laguna, donde la media de hijos por mujer es de 0,97 seguida de Las Palmas de Gran Canaria y de Torrelavega. El síndrome del trabajador quemado ya es una enfermedad más. La Organización Mundial de la Salud lo ha reconocido. Afecta al 10% de los trabajadores. Sus síntomas, irritabilidad, presión o frustración. Y cuidado porque podría acarrear una depresión. Harto del trabajo y con ganas de tirarlo todo, si has llegado a este punto, quizás padezca el síndrome del trabajador quemado. Una serie de factores que se van acumulando, por ejemplo, el tipo de tarea que realiza, el entorno en el que realiza, la relación con los compañeros, pues poquito a poco van haciendo que vaya apareciendo cierto agotamiento y ese agotamiento influye en el resto de tu vida. El trastorno se caracteriza por agotamiento físico y emocional y suele darse en profesionales de cara al público, como dependientes, trabajadores sanitarios, maestros o camareros. Y más de cara al público, que la gente te estresa muchísimo más. Y siempre te has quedado buena cara. Y el cliente siempre tiene la razón. Angustia, sensación de que no llegas a tiempo a los sitios. Algunos de sus síntomas son irritabilidad, presión o frustración. Agobio, tristeza. Quemarme en el trabajo, sí. Porque no salen las cosas y te queman. No detectarlo puede terminar en una depresión. Me da igual todo. Empiezas como que no tiene sentido, no le des perspectiva a tu futuro. Todo lo que empiezas a ver suele ser negativo. Empiezas a tener ideas sobre ti, tu concepto, baja autoestima. Que no cunda el pánico porque los psicólogos aseguran que tiene cura. Basta con organizarse mejor, no llevarse el trabajo a casa o incluso plantearse cambiar de empleo. Música para terminar este informativo. Funambulista ofrecía este miércoles un concierto íntimo en el Centro Cultural. El murciano Diego Cantero volvía a su tierra para presentar el Observatorio, su cuarto disco. Bajo la atenta mirada de algo más de 200 espectadores, Funambulista interpretaba sus nuevas canciones, además de repasar sus éxitos. El concierto gratuito fue organizado por Cadena Dial. Diego Cantero se mostraba muy cercano y entregado a su público. Música Ha llegado la hora de conocer la previsión meteorológica para los próximos días en Lorca Comarca. Música Durante este viernes cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, máximas de 27 grados y mínimas de 12, viento de componente este. Música Después del tiempo les recomendamos tres eventos, tres planes para este viernes. A las 7 de la tarde en el Teatro Guerra de Lorca, fallo del jurado y entrega de premios de la edición 29 del Certamen Literario Regional y del Cuarto Nacional. También en Lorca concierto de profesores de la región a las 8 y media en la Iglesia de San Francisco. Y en Águilas pueden visitar el Buque de Salvamento y Rescate Neptuno en el Puerto Pesquero. Música Aquí lo dejamos por hoy. Llega José Ángel Ayala con toda la actualidad deportiva. Nos vemos mañana. Que disfruten de la noche. Música Música Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jueves 30 de mayo de 2019. Tiempo para repasar lo más destacado que nos deja esta jornada en la comarca del Valle del Guadalentín, Lorca Aguilas, Puerto Lumbreras. Nos centramos en la fase de ascenso a segunda división B. Tenemos que hablar en primer lugar del club de fútbol Lorca Deportiva, equipo que esta tarde ha regresado de nuevo al trabajo. Lo ha hecho con la mirada colocada en ese partido ante el Sariñena. Recuerden que el resultado que tiene que remontar el equipo Lorquino es el de 1 a 0, el que logró el equipo estense en el partido de ida. Cuenta Sergio Sánchez con todos sus jugadores disponibles. El técnico Lorquino cuenta con toda su plantilla para buscar la remontada. Confían los jugadores del equipo Lorquino en esa remontada que tiene que producirse el sábado a partir de las 6 y media de la tarde en el Estadio Artes Carrasco. Y atención porque hay cambio de horario en el partido del Lorca Fútbol Club. La Real Federación Española de Fútbol le ha comunicado al equipo Lorquino que tiene que jugar a las 7 y media de la tarde debido a la previsión de altas temperaturas que se esperan durante la comarca del Valle del Guadalentín el domingo por la tarde. Por lo tanto ese partido se va a jugar a las 7 y media de la tarde. Domingo 7 y media de la tarde Lorca Fútbol Club ante el Alcobendas Sport. Recuerden que por el momento la eliminatoria está igualada. Empate a 1 pero el valor doble de los goles en campo contrario daría el pase a la siguiente ronda a los Lorquinos que llegan también con toda su plantilla disponible. Jaime Pérez va a poder contar con dos ríos que incluso podría jugar de inicio. El futbolista vasco que se ha recuperado de sus problemas musculares. Por el momento el gol de Francisco Cifuentes es el que le está dando el pase a la siguiente eliminatoria al equipo Lorquino. Con el goleador hablábamos en Comarcal Televisión indicaba que espera un partido muy parecido al de la ida. Yo creo que es muy importante marcar fuera en este tipo de eliminatorias y bueno ya ahora mismo pues estamos igual a la eliminatoria pero un poquitín más hacia nuestro favor y con la victoria aquí en casa nos vale. La verdad es que sí, llevo cinco goles y bueno y tres de ellos sí que han sido más determinantes que uno fue el clano, otro la copa, ahora bueno que siga la cosa sí. Goles importantes los que marca Francisco Cifuentes. Si tenemos que hablar ahora de fútbol base lo tenemos que hacer de una jornada de captación que va a desarrollar el Lorca Club de Fútbol Base el próximo martes a partir de las cinco y media de la tarde en el complejo deportivo Ángel María Villar Los Toyos. Se trata de una jornada de captación que va a realizar el equipo de Paco Jurado con jóvenes promesas de toda la geografía española. Ahí están viendo la foto de uno de los protagonistas del próximo martes, se llama Igarqui, es lateral derecho del Castellón y estará en esas jornadas de captación al igual que Fran Sánchez el extremo del club deportivo Roda. El equipo de Paco Jurado pretende el que estas jornadas de captación le sirvan para apuntalar el equipo que va a cumplir su segunda temporada en la máxima categoría del fútbol juvenil nacional. Y también tenemos que hablar del Lorca Club de Fútbol Base porque mañana viernes va a realizar la clausura de las jornadas de la escuela de fútbol que se han venido desarrollando durante todo este año. Será en un acto que se va a desarrollar a partir de las ocho de la tarde en el Estadio Artes Carrasco. El equipo Lorquino va a realizar la clausura de estas jornadas a las ocho de la tarde, antes a las seis será turno para la Peña Madrigista en Los Álamos y el próximo sábado once y media de la mañana será turno para el equipo de San Cristóbal que realizará la clausura en el Alfonso Embarro. Por lo tanto pendientes a esa clausura de los más pequeños que lo han pasado realmente en grande. Y ahora tenemos que hablar de atletismo, lo tenemos que hacer del bronce que ha logrado el Valencia Sport, el equipo de la Lorquina Úrsula Ruiz en el Campeonato de Europa que se ha desarrollado en Castellón. Úrsula Ruiz fue quinta en lanzamiento de peso con 16'66". Las mujeres lograron la tercera posición tras ser campeonas en 2015 y 2014. Volvieron a subir al podio pero en este caso detrás de las turcas del Enca y detrás del equipo Sporting Club de Portugal de Lisboa. Enhorabuena para otro premio de Úrsula Ruiz que no para ir este año 2019 que ha comenzado con mucha fuerza también. Esto es lo más destacado que nos deja el deporte en esta jornada de jueves. A continuación les dejamos con nuestra compañera Ángela Ponce y el Magazine Contigo. Nosotros regresamos mañana con mucha más información deportiva. Que pasen una feliz noche.